Buenos días, soy Jalí, comercial de Semeny. Hoy vamos a presentar nuestra nueva variedad de pimiento Lamuyo 5804. Esta variedad es para trasplantes desde abril hasta el 10 de julio. Al igual que Barreiro, incorpora la resistencia a oidio. Nuestra variedad se caracteriza por un cuaje con calor, un sistema radicular potente, un mayor vigor, por lo que obtenemos mayor producción. Nuestra variedad se caracteriza también con una calidad de frutos muy buena, un buen color rojo intenso, un verde oscuro y mayor consistencia, por lo que obtenemos mayor rentabilidad.